Amiga, amigo, tú, tú eres de aquellas personas que estás esperando sacarte la lotería sin comprar el cachito. Tú, tú eres de aquellas personas que estás esperando conocer y caerle bien a un político de alto nivel y que el mismo te dé un puesto, un cargo público en el cual vas a trabajar toda la vida. Tú, tú eres de aquellas personas que sueñan con conocer a un millonario que les va a regalar una fuerte cantidad de dinero a cambio de nada. Si es así, están fritos. No hay, no hay una fórmula mágica para el éxito, ni tampoco el éxito es cosa de una fortuna aparecida. El éxito no es cosa tampoco de un caso fortuito, no, amigas, amigos. El éxito se reduce a trabajar duro, a tomar decisiones correctas, pero sobre todo a ejercitar la perseverancia. Mientras trabajemos duro, mientras tomemos las decisiones correctas y apliquemos perseverancia en todas y cada una de nuestras acciones, en todos y cada uno de los momentos de nuestro trabajo, en ese momento, amigas, amigos, el éxito lo tendremos asegurado. Y así nos olvidaremos de la lotería sin comprar el boleto, del político que pudiera ayudarnos, que esos jamás apoyan, y desde luego nos olvidaremos también del millonario que jamás va a regalarnos nada. Hay que ponernos a trabajar duro, tomar decisiones correctas y, desde luego, actuar con perseverancia para obtener el éxito en cualquier actividad que nosotros realicemos.